Hoy hablaba cuando venía para aquí con la compañera Cristina, así que traerle un fuerte abrazo y beso a cada uno de quienes están presentes hoy aquí, también en este congreso. Agradecerle a cada militante del peronismo y de la matanza hoy también, a su intendente, el compañero Fernando Espinosa, a la vicegobernadora Verónica Magario, el compañero Facundo Tinganelli también, que se pusieron el congreso arriba y han hecho que todos tengamos una buena y agradable mañana y mediodía. Creo que me pone muy contento verlos así, me pone muy contento con esta fuerza, con estas ganas de cantar, de comprometerse en una parada que quizás desde la vuelta de la democracia a la fecha sea de las más bravas, no sólo que afronta el justicialismo como expresión política, sino también que afronta nuestra gente. Son días complejos y difíciles, pero cuya dificultad y complejidad nació mucho tiempo atrás, incluso antes de que el peronismo en el 2019 pudiera volver a gobernar los destinos de la patria. Esta realidad acuciante que hace que muchos argentinos, argentinas, vecinos y vecinas de nuestra patria sientan que el futuro está muy lejos de aquello que sueñan o que muchas veces también escuchan de la boca de las dirigencias, pertenezcan estas dirigencias al partido que pertenezcan. Creo que la distancia que muchas veces vemos que se está produciendo y a veces agrandando entre lo que se dice a las horas de las elecciones y de lo que después sucede cuando se gobierna, no hace más que empeorar una situación que el expresidente Macri detonó con un endeudamiento salvaje en el año 2018. Y la verdad que uno no lo nombra para que nadie lo silbe, sino para que no nos olvidemos donde comenzaron parte de los problemas de este presente, gran parte de esos problemas. Hemos visto el comportamiento que tienen aparte en nuestro país los sectores del poder económico, los sectores del poder judicial y los sectores del poder mediático que han decidido, a costa del sufrimiento del pueblo, no parar de engrosar sus ganancias. Y es allí donde la política es, debe, ser siempre una herramienta fundamental en la representación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanos de nuestro país. Cuando las dirigencias abdican de esa representación, cuando sienten y se encierran solas en el posibilismo, cada vez nuestra gente la pasa peor. Y claro que no es fácil. Y claro que existen enormes dificultades cuando las dirigencias, cuando las personas de carne y hueso deciden representar los intereses, no sólo de los más humildes, de aquellos a los que todo les cuesta el triple que a otra parte de la sociedad, sino que también, y es bueno que esa noticia en grandes sectores de nuestra sociedad, no sólo son los humildes los que sufren, también estos procesos económicos de concentración, de regresión en la distribución del ingreso, en la carencia de oportunidades para que cada argentino y argentino después, sí, al contar con su oportunidad pueda demostrar la voluntad de trabajo, la voluntad de superarse, pero de tener un punto de partido más equitativa de lo que sucede hoy, es ahí cuando las dirigencias abdican que realmente la situación se agrava aún más. Porque, y basta con ver la situación actual, lo que termina sucediendo. Cuando uno ve la concentración, por ejemplo, en la producción de alimentos en la Argentina, en pocas empresas, mismas empresas que durante el 2020 iban a la Casa Rosada, al Ministerio de Economía y al Congreso a pedir la ayuda del Estado argentino, del gobierno argentino, ante las dificultades que generaba un episodio inédito como era la pandemia. Esas mismas empresas que consiguieron todo tipo de beneficios del Estado argentino, y anotíciense también todas las argentinas y argentinos que el Estado es de ellos, que la ayuda que recibieron estas empresas no se las dio un gobierno, se la dieron 45 millones de argentinos y argentinas que todos los días trabajan, pagan sus impuestos, estudian y se bancan muchas cosas. Esas mismas empresas que hoy no tienen empacho en día a día, remarcar los precios que tienen enormes, groseras y pornográficas ganancias mientras nuestro pueblo cada día se alimenta peor, que no tienen empacho luego de que toda la Argentina las ayudara también a que no se cayeran durante la pandemia, de olvidarse de esa ayuda.